Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Calahack y me llamo Marijo, estás aquí en el canal del Sendero a la Diosa 369 y como te diste cuenta, esta va a ser la lectora semanal de cada signo zodiacal Como ustedes bien saben, y si siguen mi canal, se han dado cuenta de que yo utilizo lo que son las cartas para utilizarlo de forma de sanación, de terapia, ir hacia el subconsciente y trabajar lo que se llaman las sombras Eso lo hago así porque yo lo aplico en mí y he visto muchísimos resultados, entonces nada, voy a compartirlo Si bien el tarot también se puede utilizar de forma predictiva porque a través de la energía que se va percibiendo y el comportamiento de las personas, puede uno saber más o menos cómo van los tiros, por así decirlo o sea, qué es lo que va a suceder A mí me gusta más ondear en la sanación porque el tarot y el oráculo es como decir toma el momento, la energía y la plasma pero eso no es que sí o sí va a suceder así, tampoco o sea, aquí te puede salir algo y si tú no trabajas para que se dé si es algo bueno, no se va a dar si es algo malo, también puede cambiarse entonces hay que tener mucho cuidado al momento de de creer que sí o sí por arte de magia va a suceder lo que sale en el tarot porque salieron en las cartas, ok, hay que poner de nuestra parte dicho esto, a continuación les voy a enseñar los mazos que voy a estar utilizando besito bueno, los mazos que voy a estar utilizando para la lectura de esta semana son así un poco, no sombríos, pero sí van más hacia ver en el inconsciente que tenemos como que reservado, como que guardado que es lo que tenemos que ir trabajando muy bien, entonces tenemos el Deep Dark and Danger de Stacy DeMarco ella nos muestra una especie de sombra que tenemos que trabajar el Star Dragons me encantan mis dragoncitos The Wisdom of Avalon ese es para estar en la misma dinámica mi hermoso tarot rúnico que me lo regaló mi sobrina que me pasó algo comiquísimo yo grabé el unboxing, todo espectacular de los últimos mazos y cuando lo fui a subir el video aquí al canal estaba sin movimiento la imagen me quedé así, congelada media hora blanda, así congelada empezando mercurio retrogrado, entonces no lo subí y el tarot de viceversa esos van a ser los mazos que voy a estar utilizando en esta semana así que se acaba de ir la luz bueno, no importa seguimos aquí, un besito bueno mis queridos pececitos piscianos estas son tus cartitas vamos a poner los tarot por acá para abrir un poco el espacio y te recuerdo que esta es una lectura general toma solo lo que te resuene el resto lo puedes dejar ir a sol, luna, ascendente o ven hazte frito ok vamos a ir siento que estés pasando por situaciones que te causen tanto dolor y tanta pena como lo es un duelo mi querido pisciano tú que eres un un signo de agua tus emociones están más a flor de piel de lo que normalmente está y es por un dolor que te está embargando muy grande ojo el duelo no significa que fue que alguien murió literalmente puede hacer duelo por alguna relación de amistad duelo por alguna relación de noviazgo luego duelo por un matrimonio que se acabó por que te tuviste que mudar de país y dejar todo atrás o sea tú lo llevas a tu vida no es necesariamente la muerte física de alguien aunque acabe la posibilidad de que esto también esté ocurriendo ok si te fijas ella está como que no quiere sentir no quiere escuchar no quiere ver y ella está aquí presente de frente viendo el dolor o sea los ciclos de la vida comienzan y tienen un final y el final uno lo tiene que vivir con duelo el duelo tiene cuatro etapas y no necesariamente las cuatro etapas van de forma lineal sino que puedes brincar de una a otra e inclusive volver a padecer o pasar por una de las etapas que ya habías superado supuestamente pero que no fue así por eso que la estás volviendo a vivir este pero aquí lo que te quieren decir mi querido pisiana es que sea cual sea por lo cual estás pasando la parte de vivir el dolor de asumir el dolor de abrazar el dolor también es importante en estos momentos bien porque es lo que te va a permitir integrarlo a ti o sea no nos podemos resistir al dolor porque va a persistir el dolor va a estar ahí es como cuando uno tiene una herida que uno le duele que uno no se quiere limpiar que no que mejor déjala así se infecta se infecta y al final duele si tienes algo que te clavaste y no 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 déjalo así que eso se cura solo se sanó se cerró viste se cerró o sea no tuve que sacarme eso pero el cuerpo va a llegar a un momento en que va a detectar ese cuerpo estaño y va a querer expulsarlo a través de una serie de 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 funciones que bueno me podría poner la clase de biología con María pero no la cosa es que bueno que que según lo que vaya sucediendo alrededor de ese objeto que está allá adentro que no lo sacaste puede haber hasta inclusive infección entonces tienen que estirpar y eso si va a doler más y entonces va va a tardar más en cicatrizar entonces es un problema así igualito pasan con los sentimientos de duelo uno tiene que vivirlo experimentarlo pedir ayuda si sientes que no puedes solo buscarte a alguien que te acompañe en el transcurso pero no evitarlo porque con eso no solucionas nada ok vamos a ver qué más nos quieren decir aquí mira destrucción es como que saca tu vida ya déjenme ver qué más dice aquí renacimiento dándote una segunda oportunidad yo siento que esto que te está sucediendo es como más que muerte física que también lo puede hacer es como algo que te hicieron que tú no esperabas sabes para un grupo de personas bien importante es así y eso te causó demasiada rabia porque la rabia significa un dolor no canalizado sabes como que te dolió tanto 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 que tú no sabes qué hacer y te quieres como que llevar al mundo por delante te están diciendo libera esa energía libera ese saca ese fuego dentro de ti liberalo saca la rabia destruye todo tu alrededor pero o sea no es que destruyas la casa que destruyas el carro no o sea destruye todos esos sentimientos de inconformidad si tú te pones a ver ella está con esas alas que está llegando es como que se está posicionando de su dolor de su rabia y la está liberando nosotros tenemos que ir liberando las cosas no nos podemos acumular mucho porque nosotros somos como yo lo veo así como una olla de presión la olla de presión te avisa cuando está cuando ya tiene y si uno le deja la misma cantidad de candela no sé qué cosa va a llegar un momento en que en que si es muy vieja esa presión que tiene inclusive puede estallar y es peor entonces aquí es cuando dicen destrucción o sea que saques toda tu rabia no vayas a destruir nada pero si puedes agarrar un cuaderno una hoja y rayar todo lo que te sale y eso sí eso sí lo puedes destruir puedes romper lo que es malo así como que dale puña a la almohada sácalo pero eso te va a permitir renacer te va a permitir pasar una etapa del duelo bien que puede ser la rabia la rabia el dolor muy bien y eso te va a permitir darte una segunda oportunidad una segunda oportunidad para ver las cosas de manera diferente vamos a ver qué más nos quieren decir aquí ay mira el águila qué hermoso el águila habla sobre integridad la parte espiritual y que hay una conexión con el mundo angelical ay qué lindo y la wow la serpiente mira ese es conocimiento y salud ok mi querido pisi esto esto que esa rabia que que está saliendo de tus entrañas te va a servir para sanar o sea en el momento en que tú sacas eso vas a dejar espacio para llenar con con amor con con bondad con sabiduría ven ahí es que ando y viene el conocimiento con nuevas oportunidades y eso te lo va a dar también vas a poder inclusive percatarte de mensajes angelicales de tus guías de tu maestro puede ser en canciones en comiquitas en películas en propaganda que vaya o sea van a comenzar a llegar mensajes donde te están diciendo ey no estás solo ey ese dolor que tienes lo puedes trascender saca libera bota todas esas rabias renace sánate ¿sabes? y de hecho este es uno de los ejemplos de estos mensajes ellos me están guiando para darte y decirte exactamente esto que necesitas escuchar para poder seguir avanzando con respecto a tu vida mi querido pisiano ok vamos a ver qué más nos van a decir los guías a través del tarot que les comentaba a las otras lectoras que estoy monísima con mi tarot ay ya me disculpen se cayó ok mira justamente la que salió ah él está diciendo que este tarot me lo regaló mi sobrina y lo bueno estoy estrenando en esta semana aquí con las lecturas zodiacales aquí en el canal vamos a sacarlas vamos a sacarlas todas primero y después yo les doy la lectura completa y ya saben que yo me mortifico por la simetría la cosa yo muy virgo yo no ok wow vamos a pedir dos cartas más por favor esta ay qué bonito esta ok vamos a ver qué quedó debajo de la carta ay qué bonito y miren la que quedó voy a agarrar ya ya no tomo más mire bueno esta sí lo voy a agarrar porque me acaban de decir algo como les digo ya va déjenme que me está llegando información tengo que sintonizar bien la antena la frecuencia mi querido piscis ese dolor que tú puedes estar sintiendo en estos momentos cuando te decían libera tu rabia es como hacer esto como colocarte en la cima de la de la montaña y y soltar todo lo que tienes pero para no hacerle daño a los demás lo tienes que hacer tú solo sabes porque si porque si liberas toda esta energía delante de alguien simplemente mira lo vas a llevar por el medio y ese no es la idea ese no es la idea que que hagas eso una vez que tú hayas liberado esa rabia te vas a dar cuenta de que realmente tienes unos sentimientos como de de que me fui con esto no me había fijado que estas son como personitas y ella las está como que tumbando esto me parece un titán bueno me fui por donde no era una vez que tú liberes esta rabia esta rabia que te están diciendo que liberes te vas a dar la oportunidad de comenzar a dejar ir personas que no te aportan nada en tu vida es como que como que te has dado mucho a tanta gente y has pasado por tanto que como que no merecen no merecen de que tú estés con este sentimiento con este pesar porque ellos no pongan también de su parte no no gusta entonces eso lo que va a hacer es que una vez que tú liberes esto que tú te conectes con esa con esa sabiduría con esa voz interior con ese maestro que eres vas a poder tomar una decisión y van a ser un nuevo ser y ese sentimiento que tenías de que te dieron por la espalda de que las personas te se aprovecharon de ti de que sufriste aquí de que te dieron por la espalda de que sufriste que simplemente no tenías por qué haber pasado eso era como que también me está llegando que para un grupo de personas era como que tenías mucho dolor y llegó alguien a darte la estocada final eso eso es lo que yo siento pero esa estocada mi querido la necesitabas la necesitabas para poder liberar esa rabia esa esa impotencia que tienes dentro de ti y así poder renacer un nuevo ser que va a favorecer la parte del hogar para un grupo de personas no para todo el mundo para un pequeño grupo de personas me llegó que inclusive este duelo que están viviendo es por parte del fallecimiento o que ya pasó de plano una pareja bien con las cuales tenían sueños y querían formar el hogar sabes pero él o ella te quieren decir de que no quedaste solo o sea ella o él están presentes en tu vida pero que mereces ser feliz que tienes muchísima mucho más por qué vivir y de hecho va a ser así porque aquí te salió la emperatriz la emperatriz es gesta es fértil es como que una vez que tú trasciendas este duelo y renaja este nuevo ser muy bien y te des cuenta de que realmente esa persona está en otra etapa de su vida ok ese es como que supere ya esta etapa tengo que irme para la universidad algo así este cuando tú entiendas de que realmente esa persona tuvo que irse de tu vida porque nada porque tenía que evolucionar porque también era parte del contrato que hicieron mira ese es otro cuento no la forma en que uno en que uno llega a planeta tierra a aprender pero aquí lo que yo quiero decirte es que una vez que tú liberes ese dolor una vez que tú puedas seguir adelante con con tu vida se te va a presentar nuevas oportunidades y vas a volver a retomar esa ese sueño ese anhelo de casa ven que tenías con esa persona que que trascendió eso es para un grupo de de personas miren esto yo no lo hago realmente no lo hago pero me van a disculpar esto es un un oráculo nuevo talking to heaven me están pidiendo que saque que hay un mensaje para alguien en ya me puse es algo como que quieren decírtelo y no han conseguido la manera y se acaba de presentar vamos a ver mi querido pisi ay pisi que lindo déjenme mira lo que te quiero decir es que ustedes son almas gemelas ok son almas gemelas y van a pasar por o tenían que pasar por ese por ese proceso déjame ver que cuál es el mensaje y lo voy a leer tal cual porque no quiero distorsionar con mis emociones porque me siento como identificada en algo aquí déjenme un segundo que esto es como que en vivo primera vez que hago esto no soy de hacerlo ok pero bien vale la pena el mensaje un segundito ya vamos a ya conseguí la página yo normalmente hago mensajes lecturas canalizadas pero esto vale bien la pena entonces te están diciendo no fue casualidad que nuestras vidas se cruzaran ya que somos del mismo grupo de almas con propósito de vida simbiótico fuimos reunidos en nuestra vida en la tierra para ayudarnos mutuamente a crecer aprender y amar a veces esto significa situaciones dolorosas bien que pusieron a prueba nuestra paciencia y capacidad de perdonarnos unos a otros pido disculpas sinceramente por cualquier dolor que te haya causado en cada momento estaba haciendo lo mejor que podía a veces no alcanzaba mi potencial espero que liberes cualquiera cualquier ira que tengas hacia mí cualquiera que bonito cualquier ira que tengas hacia mí ya ya va que me perdí en cada momento estaba haciendo lo mejor que podía a veces no alcanzaba mi potencial espero que liberes cualquier ira que tengas hacia mí por tu propio bien no por el mío espero que de alguna manera te haya ayudado a crecer y aprender wow wow mi querido pisi de verdad esto da un un cambio de 180 grados pero bueno me encanta poder dar el mensaje que te querían dar esta personita especial en tu vida digo es para un grupo muy pequeño de acá pero tenía que darlo ok vamos a ponerlo por aquí y vamos a continuar y vamos a continuar a ver qué más nos quieren decir los guías a través de el tarot ay guau pisi qué bárbaro con razón ese dolor tan grande vamos a ver cinco cartitas más para terminar aquí la lectura de mi querido pisi tres tres cuatro y uno más una cartita más por favor cinco ok y esta fase una dos ok miren que quedó debajo de la carta ay qué hermoso mira y se te volvió a repetir el seis ay no bueno aquí estamos mi querido pisi aunque sientas que por ejemplo el tiempo quedó inerte que quedaste paralizado en alguna situación o en esta situación eso te permitió ver la vida con otras perspectivas ok ya ya retomamos a todo el colectivo pisiano ya ya esta parte ya di el mensaje que tenía que dar entonces ahora vamos a seguir toda esta situación lo que va a hacer es que vas a poder tener esa fuerza que necesitas para salir adelante para seguir adelante es como que vas a dejar atrás todas esas traiciones todas esas sentimientos de traición que pudiste haber sentido en su momento bien y si te das cuenta van a llegar dos corrientes van a llegar dos corrientes van a encontrarse una este muy una energía de pensamientos que va a ser avasallante o sea como que una vez que ya por fin liberes esa rabia y te sueltes ese dolor va a poder como que pensar mucho más y vas a comenzar a disfrutar nuevamente de la vida bien sabiendo hasta que en las cosas que quieres hacer lo vas a hacer con base sólida como que un paso a la vez no te vas a dejar llevar por la emoción que normalmente atribuye tu tu alimento que es el agua que hay que fluya que te deja llevar por la emoción no ahora con esta nueva sabiduría con este nuevo conocimiento lo que vas a hacer es ir paso a paso tener firme lo que quieres y eso te va a permitir conectarte más con tus emociones como lo dije anteriormente de forma una inteligencia emocional mucho más gratificante porque nada hacemos nosotros con tener un corazón sosote así grandote unos sentimientos súper hermosos y no tengamos inteligencia emocional como poder filtrar los dolores como poder sacar el mejor provecho a las cosas ok vamos a ver que más te quieren decir los maestros con respecto a esta lectura bien atípica mi querido Pisi o sea solo tú ok qué es lo que ellos quieren que veas que esa estabilidad que tú quieres si la vas a lograr tienes que enraizarte o sea tú 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 te estás dejando llevar mucho por las emociones una vez que tú liberes esa rabia que que sientas que estás renaciendo enraízate bien de hecho aquí te mandan como que a tener contacto directo con la naturaleza caminar por un parque descalzo ir a la playa si lo que quieres conectarte de manera más frontal con tus emociones pero esa estabilidad que tú quieres si la vas a tener bien mira esa sabiduría la traes la traes desde mucho tiempo atrás pero tienes que arriesgarte ok bueno mi querido Pisi lo voy a dejar hasta aquí espero que de verdad ayude a salir de todo este dolor que tienes que que lo utilices para sanar y para impulsarte hacia las nuevas cosas si eres nuevo por aquí por este canal te pido por favor que te suscribas que le des like comenta compartas esto si crees si crees que este hermoso mensaje le puede ayudar a alguien más no importa que tú no sepas qué signo es porque si no es Pisi puede ser que tenga Pisces en una casa importante en su carta estral y lo ayudes un montonazo ok recuerda que yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del sendero de la diosa 369 espero verte por aquí de todos modos activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las otras lecturas ok besito bye bye